¿Qué tal Quintomaniáticos? Es este Gamehunter con un nuevo episodio de NFTs Blockchain Games El día de hoy chicos volvemos a CryptoSoccer porque tenemos varias noticias Mucha atención, primero que todo ya está el lanzamiento del Stacking ¿Se acuerdan que muchos de ustedes me están diciendo ¿Cuándo se viene el Stacking en CryptoSoccer? Bueno, ya está disponible para que puedan justamente participar en esto Y empiecen a ganar esos tokens extra que nos vienen bastante bien y rico linos Ahora lo segundo es hablarles de lo que es el torneo de influencers Se nos viene otro torneo que va a comenzar este día sábado a las 19 UTC Y va a ser transmitido en directo Así que mucha atención a las redes sociales de CryptoSoccer De esa manera no se van a perder de absolutamente nada Yo voy a estar tratando de participar Espero poder participar y de ser así Obviamente el influencer que gane también le va a dar un premio a su comunidad Así que muchísimo ojo, vayan a apoyar con todo el corazón Vamos a estar ahí tratando de hacer lo mejor posible para la comunidad Así que recuerden, sábado 19 horas UTC se nos viene el torneo Y obviamente mencionar que se nos viene un sistema de fans para este torneo ¿Cómo va a funcionar? Bueno, a partir del día, del día viernes, de hecho que es el día que está saliendo este video Los usuarios van a poder votar por quién será el youtuber o influencer ganador del torneo Van a poder votar ocupando sus tokens CSS Y todo ese pool que se acumule Se va a repartir entre los usuarios que adivinen el ganador de la final del torneo de influencers Así que no se lo vayan a perder Vayan a votar, obviamente con esos tokens CSS Háganlos trabajar, chicolinos O sea, va a ser súper, súper importante Ahora vamos a entrar a un partidito Y vamos a aprovechar de conversar un poquito más referente a lo que está pasando con el juego Uruguay, papá Ok, buenísimo Bueno, vamos a ver cómo estamos en el entrenamiento Últimamente no tenía mucho tiempo para jugar Porque estoy de viaje, como ustedes saben Pero de todo Tampoco para que me regalen los goles Ah, mierda, mierda Estuvo muy bueno ese inicio de jugada A ver, vamos a tratar de bloquear por acá A ver si Cavani se nos viene de cabeza encima Sabía que se tiraba encima Lo bueno es que tengo varios jugadores abajo Vamos a dejar el arqueo atrás Y bueno, otra cosita que les queríamos usar Creo que lo mencioné ya Pero de todas maneras Ya que estoy tan metido en el juego No es fácil jugar No es fácil jugar Y hablar al mismo tiempo Es que se va a hacer el lanzamiento de los equipos comunes Mucho ojo con eso Porque varias personas me han preguntado Me hicieron ¿Cuántos salieron los equipos elite? ¿Cuántos salieron los equipos comunes? Los equipos comunes ya van a salir a la venta Y por lo menos tenemos el precio Que son mil CSC Así que Mucho ojo Ya tenemos información súper importante Aquí estamos Estamos colgados al palo, compadre Aquí estamos colgados al palo Mira, mira Mira Ratonismo Puro Ratonismo puro Aquí No Tren en el arco, compadre Yo no me voy a apurar acá Tren en el arco A ver si Yo creo que la puedo calar arriba Ahí, arriba Mírate Justo Se cruzó el defensa La saco justito, compadre ¿Sabes el arqueo? ¿En serio? Como súper riesgoso Que hace sin arquear otra Pero bueno Vamos a ver si le podemos dar el pase Ahí arriba Me falta un poquito de fuerza Me faltan unos poroteli Unos poroteli Así que bueno Las noticias de CryptoSobio Están bastante buenas De nuevo El hecho de agregar a Wax Como una red nueva blockchain Para que también esté apoyando el juego La verdad es que lo encuentro Súper interesante Porque Al fin y al cabo Recuerden que estos juegos Los hacen las comunidades La cantidad de jugadores Y si tienen más jugadores Hay mejores chances De que este proyecto Tenga más y más futuro Así que Vamos a ver Qué podemos hacer acá Uy, está medio complicado La tenés que tirar acá Si la tira el arquero Vamos a quedar Pero Uh, palandro ¿Fue palandro eso? ¿Verdad? Palandro, papá A ver Aquí la reventamos Uy, pero qué buen pase Comparo ¿Por qué uno se dio vuelta Y la tiró de chilenita? Eso era todo lo que tenía que hacer Ah, me la dejaron lista Me la dejaron lista A ver ¿Cómo la hacemos acá? Yo creo que acá en el lateral Creo que le alcanza a tocar Un finés Mire, mire el finés 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 shot Mire Tengo que afinarme Tengo que afinarme Si vamos a jugar el torneo Súper importante chicos Que estén Obviamente apoyando El torneo En las redes sociales Y cuando se esté transmitiendo En vivo y en directo Ah, porque será gol Oye, ¿en serio? Pero era gol Igual vale Bueno chicos Esto es de GameHanta No se olviden de suscribirse Activar la campanita Y recuerden que se viene El torneo de Influencers Este día Sábado A partir de las 19 UTC Nos vemos en la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil